en el vídeo de hoy estaremos hablando sobre rangos operativos cómo identificarlos y cómo aprovecharlos a tu favor pero antes te animo a darle like suscribirte y comentar si este contenido de verdad te está aportando y lo valoras ya que esto nos ayuda a seguir creciendo bien dicho esto vamos a ver qué son nuestros rangos y cómo identificarlos nuestros rangos realmente vendrán a ser nuestras zonas que nosotros vamos a aprovechar o que tenemos que identificar para identificar luego nuestros puntos de interés ir a favor de la tendencia buscar esos descuentos para poder continuar pero bien cómo se identifica correctamente el rango pues para identificar correctamente el rango debemos de utilizar una serie de patrones un patrón de w en la parte baja y un patrón de m en la parte alta vale que es que es esto el patrón de w y patrón de m simplemente lo que vamos a identificar es que el precio nos dé una rotura en continuación de la tendencia y acto seguido rompa creando un market short shift en contra de la tendencia indicando el cierre del rango o el inicio de un rango nuevo vale lo mismo ocurre el con el patrón de la m vemos primero una rotura a favor y luego una rotura en contra la tendencia indicando ese cierre del rango pero bien como vamos a identificarlo correctamente en el mercado pues a través de un patrón de velas conocido como swing low y swing high que es un swing low y que es un swing high es un patrón de velas muy simple muy fácil el cual se basa en un patrón de tres velas que van a ser de la siguiente forma vamos a tener una vela tendremos una vela otra vela y otra vela bien lo importante para identificar en este caso un swing low es ver este patrón de tres velas que la vela del medio vale que la vela del medio la mecha de la vela del medio sea la mecha o la vela más baja de las tres vale eso nos indica que ha habido un retroceso y que vuelve a haber un impulso o que ha habido un impulso y hay un retroceso vale simplemente es un patrón de tres velas en las cuales la vela del medio tiene que ser la más baja si esta mecha es más larga o si esta mecha es más larga el patrón no es válido y en ese caso no identificamos correctamente nuestro swing low o nuestro swing high el swing high es exactamente lo mismo pero a la inversa es decir que la vela del medio sea la más alta vale con lo cual nuestro patrón de w en este caso sería que el precio venga nos cree un swing high un swing low disculpad que el precio nos cree un swing low ese swing low que nos cree el swing high ese swing high rompe el swing low y el swing low luego rompe el swing high vale con lo cual este va a ser nuestro patrón de w y el patrón de m va a ser exactamente igual pero a la inversa es decir el precio crea un swing low ese swing low que dan swing high disculpad chicos al revés vamos a hacerlo más claro y más sencillo vale en este caso sería así vale tendríamos el swing high que hemos creado swing low ese swing low rompe el swing high y ese swing high nos rompe el swing low vale con lo cual este vendría a ser nuestro patrón de m y lo anterior sería nuestro patrón de w vale tenemos que aprender a identificar correctamente los swing lows y los swing highs bien cómo va a ser el funcionamiento de un cierre del rango si nosotros por ejemplo venimos de una estructura bajista el precio va a crear ese cierre vale ese cierre del impulso bajista va a dar un retroceso hasta que cierre lo que vendría a ser el retroceso iniciando un nuevo impulso bajista vale el origen es decir para que un nuevo rango inicie el rango anterior debe ser roto con lo cual debemos de tener primero un cierre vale debemos de identificar correctamente un cierre de rango vale y luego el posterior inicio de un nuevo rango y ese posterior inicio del nuevo rango debe ser el que rompa la última estructura con lo cual vamos a continuar teniendo esos impulsos a la baja hasta que finalmente el precio cierre de nuevo vale con lo que con el patrón de m y de w con lo cual nuestro nuevo rango operativo iría desde este punto más alto hasta este punto más bajo vale esto sería nuestro bajo débil y esto sería nuestro alto fuerte ya que es el que rompe estructura y nos crea esa continuación bajista que es lo que ocurre que si nosotros vemos un retroceso simple y no hay patrón de cierre eso no identificamos el cierre con lo cual nuestro rango no iría desde aquí arriba hasta aquí abajo vale hasta que no identificamos el patrón de cierre realmente el rango sigue estando abierto y todo lo que vamos a ver dentro de ese rango va a ser subestructura o creación de liquidez interna o externa vale una vez identificamos ese cierre el precio va a empezar a retroceder retroceder hasta su punto de interés como mínimo hasta su zona de descuento vale siempre una vez cerramos el rango debemos de identificar nuestro descuento con lo cual una vez el precio da su retroceso no sea cierra el rango nosotros vamos a buscar ese descuento o esas compras hacia el descuento ya que una vez dentro del descuento el precio va a tener varias zonas de interés en las cuales puede reaccionar vale podremos entrar o por confirmación o a riesgo que es lo que ocurre si tenemos una rotura de ese alto fuerte pues en ese caso identificaremos un cambio en nuestra tendencia vale ya que tendremos una rotura del último alto fuerte vale tendremos esa rotura del último alto fuerte con lo cual nuestro bajo se convertirá en bajo fuerte y en ese momento lo que vamos a hacer es esperar que el precio no cierre de nuevo el rango y esperaremos el retroceso hasta el descuento y hasta algún punto de interés para continuar con nuestras compras con lo cual es fundamental aprender a identificar el rango vale probablemente el precio una vez llegue a su zona de compras vuelva a cerrar el rango vale los cierres no siempre van a ser tan fáciles de identificar ya lo veréis pero bueno el precio va a cerrar el rango y va a volver a empezar un nuevo ciclo en el mercado vale aquí por ejemplo es posible que el precio del movimiento y el rango no se cierre hasta encontrar algún punto anterior más elevado y en el cual identificar ese cierre rango va a ser un poquito más complicado vale pero bueno en cualquier caso el mercado se mueve por rangos y aprender a identificar correctamente nuestro rango es fundamental vale ya sabéis cómo identificarlo a través de swing low que crea swing high swing high que rompe el swing low y swing low que rompe el swing high o swing high que crea el swing low swing low que rompe swing high y swing high que rompe swing low vale es un patrón de m o un patrón de w patrón de m en las partes bajas patrón de w disculpad en las partes bajas y patrón de m en las partes altas vale bien dicho esto vamos a ver algunos ejemplos y finalizaremos con el vídeo en primer lugar aquí vemos un fractal bajista vale identificamos un fractal bajista y qué es lo que ocurre que tenemos aquí tenemos nuestro swing high que crea el último swing low vale swing high que crea un swing low el precio lo rompe y lo termina rompiendo con lo cual nuestra parte alta en este caso estaría aquí vale si nos adentramos podemos identificar que el precio respeto su origen y tenemos un rango menor dentro de este rango mayor vale ya que como podemos observar tenemos swing high que crea un swing low vale impulso retroceso impulso y rotura con lo cual podemos validar nuestro rango desde este punto ya que quiero que tengáis en cuenta que realmente en el trading en los pequeños detalles está la diferencia vale tenemos swing high que crea un swing low el precio lo rompe y rompe el swing low aquí tenemos otro swing high pero no tenemos ningún swing low con lo cual esta zona es inválida vale esta zona inválida tiene que ser este patrón de aquí vale acordaros de que tiene que ser este patrón de aquí y el precio aquí que nos hace no respeta el origen respeta ese origen y cierra el rango vale tenemos swing low swing low que crea un swing high el precio lo rompe y rompe con lo cual aquí teníamos el cierre de nuestro rango y supuestamente este debía de ser el bajo de nuestro nuevo rango que iba a romper esta estructura el precio falla y acto seguido que es lo que ocurre swing high que crean swing low el precio lo rompe y rompe vale con lo cual tenemos un nuevo inicio del rango en este punto de aquí vamos a ir eliminando cosas para no liaros tanto vale con lo cual nuestro nuevo alto válido del rango es este bien continuamos vamos a buscar cierres donde cierra el precio del rango en este caso aquí tenemos swing low que crea un swing high el precio retrocede y rompe vale tenemos nuestro rango el precio llega al descuento de nuestro rango y de allí continúa su movimiento cuando cerramos swing high que crea un swing low lo que lo rompe y swing high que rompe el swing low vale perfecto tenemos aquí el inicio de nuestro nuevo rango y la parte alta de nuestro nuevo rango ahora bien donde vemos el siguiente cierre de nuestro rango podemos identificar un pequeño cierre en este punto swing low que nos crea un swing high el precio lo rompe y rompe vale y luego el cierre donde estaría el nuestro cierre en este caso tendríamos swing high que crea un swing low swing low que rompe el swing high y swing high que rompe el swing low vale con lo cual vamos actualizando constantemente nuestros rangos vale vamos actualizando constantemente nuestros rangos una vez el precio nos rompes la estructura nosotros tenemos el inicio de un nuevo rango como os decía no siempre va a estar el patrón en el extremo y no siempre va a ser tan sencillo de identificar bien ahora teníamos otro rango vale el inicio de un nuevo rango la parte alta de nuestro rango y ahora que identificamos aquí swing low que crea un swing high el precio lo rompe y lo termina rompiendo y una vez acto seguido lo rompe vale tenemos swing high que hemos creado un swing low el swing low lo rompe el swing high el swing low rompe el swing high y vuelve a romper estructura vale constantemente estamos rompiendo rangos antiguos que es lo que ocurre que nuestro inicio de rango está en este punto este inicio es el encargado de romper nuestra estructura mayor o el nuestro low débil y aquí podemos identificar un nuevo cierre vale en este caso identificamos un cierre de extremo con lo cual nuestro rango iba desde este punto hasta este punto pero qué es lo que ocurre aquí que el precio no rompe ese alto nos causa una rotura de lo que era el alto fuerte con lo cual ahora sabemos que la dirección va a ser alcista ya que hemos roto el último alto de nuestro rango fuerte vale con lo cual nuestro último rango válido iba desde aquí hasta aquí abajo el precio nos lo ha roto ha creado un alto nuevo y ahora sabemos que el precio está en una tendencia alcista tenemos nuestro inicio del rango patrón de w vale a quien se le dificulte se le dificulte encontrar el patrón puede ayudarse de lo que vendría a ser el dibujo de línea veis el patrón de w y aquí el patrón de m vale es un poquito más sencillo sobre todo al principio para identificar y luego una vez rompemos el alto que es lo que vemos una un swing high vale swing high que crea un swing low swing low que rompe el swing high y swing high que rompe swing low tenemos ese patrón a la perfección el patrón de m con lo cual ahora sabemos que nuestro rango va desde este extremo hasta este extremo bien qué es lo que hacemos una vez identificamos nuestro extremo o sea nuestros puntos extremos hay que buscar los descuentos con lo cual trazamos nuestro fibonacci nuestra herramienta de descuento y sabemos que nuestro descuento está aquí con lo cual el precio mínimo debería de llegar hasta este punto este pollo descartamos porque está prácticamente por encima del descuento y buscamos zonas inferiores que podemos encontrar un minor swing low vale porque esto vendría a ser nuestro swing low destructural y swing high estructural y luego tenemos un minor swing low el precio manipula el precio tras el retroceso crea swing low que crea swing high manipula y rompe al alza con lo cual esta es nuestra estructura menor nuestro marc minor swing low vale y qué es lo que tenemos aquí pues tenemos una zona de origen que ya está medio mitigada y si no podemos coger la zona anterior vamos a esperar qué es lo que hace el precio y vamos a ir acompañando el precio constantemente perfecto el precio llega dentro del descuento y allí reacción a nuestra zona vale reacción en nuestra zona vamos a esperar a ver si el precio nos cierra el rango vale tenemos el cierre del rango sí correcto dónde está nuestro cierre del rango nuestro cierre del rango está en este swing low que crea un swing high swing high que lo rompe y el precio que nos rompe el swing high con lo cual dónde están nuestro bajo ahora del rango en este punto este es nuestro nuestro punto bajo del rango y esto es el alto débil ya que no ha sido capaz de crear un bajo más bajo vale con lo cual este alto es un alto débil que el precio ahora debería de ir a mitigar exacto precio lo mitiga perfecto qué identificamos ahora tenemos nuestro bajo la rotura de nuestro alto vale y ahora que vemos un nuevo cierre precio nos da el patrón de m vale tenemos swing high que crea swing low swing low que rompe swing high y swing high que rompe swing low vale tenemos nuestro patrón de m y ahora el precio lo que debería de hacer es venir hasta el descuento vale tenemos tenemos nuestra nuestro bajo fuerte que es el que rompe el alto anterior y nuestro alto débil que supuestamente no debería de romper el bajo fuerte con lo cual qué hacemos una vez identificado el cierre del rango trazamos nuestro descuento donde está nuestro descuento en este punto que es lo que hacemos nosotros ahora identificar zonas dentro del descuento e identificar zonas de ineficiencia esta zona que es la última demanda está mitigada cuál es nuestra nueva demanda está de aquí tenemos nuestra nueva demanda por debajo del descuento e incluso tenemos también esta zona de aquí por debajo del descuento vale todo lo demás ha sido acción del precio eficiente y el precio no tiene más no tiene más ineficiencias ni más vacíos de liquidez por 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 rellenar con lo cual debería respetar alguna de estas dos zonas y tenemos liquidez en este punto por debajo de nuestra zona que además es zona ineficiente que ha quedado pendiente de mitigación así que vamos a ver qué es lo que ocurre pero el precio mínimo debe entrar en el descuento perfecto el precio llega al descuento vale el precio llega al descuento muy bien no llega a llevarse la liquidez descartamos esta zona descartamos esta zona y ahora tenemos un nuevo cierre del rango sabemos que este alto es nuestro alto débil vale y ahora tenemos un nuevo cierre del alto donde en este punto swing low que crea un swing high swing high que rompe el swing low y swing low que rompe el swing high con lo cual nuestro supuesto bajo fuerte debe de estar en este punto efectivamente ese es nuestro alto nuestro bajo fuerte porque rompe la última estructura de nuevo continuando con la lógica tendencial y con el inicio de una nueva tendencia alcista tras identificar un cierre de la tendencia anterior bajista vale con lo cual ahora mismo estamos en un fractal alcista y realmente chicos es siempre lo mismo identificar inicios y cierres de rango y ser pacientes hasta que el precio realmente nos indique una dirección clara vale ahora que tenemos exactamente lo mismo swing high que crea un swing low swing low que por up a swing high y swing high que rompe el swing low nuestro rango operativo desde este punto más bajo hasta este punto más alto es así es sencillo vale chicos swing high swing low que crea un swing high swing high que rompe el swing low swing low que rompe el swing high para iniciar una nueva tendencia y arriba más de lo mismo swing high crear swing low swing low que rompe el swing high y swing high que rompe el swing low para iniciar o cerrar un nuevo rango vale chicos dicho esto hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya quedado claro cómo identificar los rangos y cómo aprovechar los a nuestro favor y dicho esto nos vemos ya en el siguiente vídeo